Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie Hoy voy a hablar de los efectos de sala o los efectos foley que son aquellos efectos sonoros que no son ni banda sonora ni se recogen en el momento de la grabación sino que se añaden luego en postproducción Estaba el otro día escribiendo un tutorial para Linux Center una página que si no conocen les invito a que la visiten linuxcenter.es y estaba haciendo un recopilatorio de software libre de software para GNU Linux para la producción audiovisual y lo estaba dividiendo en bloques primero cómo tomar notas para preparar el guión después cómo hacer el guión, cómo hacer stop motion bueno, los distintos programas que se utilizan y después, al final del todo, en la postpro añadí la parte que es para mí muy importante que es añadirle los efectos foley o los efectos de sala y me pareció interesante hacer un podcast y hablar sobre esto porque muchas veces no se utilizan los efectos foley y se utilizan efectos ampliados de bibliotecas de sonidos que llevan muchísimo más esfuerzo y el resultado muchas veces no es el adecuado bueno, para empezar, ¿qué es esto de los efectos foley? supongo que todos hemos visto el típico documental del cómo se hizo que sale, por ejemplo que graban el sonido del trotar de los caballos con unos cocos golpeando sobre una mesa incluso los Monty Python utilizan esta broma para los caballeros de la mesa cuadrada en lugar de aparecer los caballeros con caballos salen tocando el sonido con unos cocos bueno, pues esto sería un efecto foley son estos efectos que se graban una vez que se ha hecho el rodaje y ya se ha montado el vídeo o la película o la producción que sea y se graban en sala por eso se llaman de las dos maneras foley porque el gran impulsor de este tipo de efectos se llamaba Jack Foley y efectos de sala pues porque se graban en un estudio una vez que se ha hecho ya la producción y el montaje del vídeo y digo esto de que se graban después de haber hecho el montaje porque he visto que mucha gente los graba antes o a veces incluso cuando se está rodando una escena se aprovecha para samplear algunas cosas que puede venir bien en determinados momentos por ejemplo si hemos rodado en un campo y hay un río que pasa y se escucha o se va a escuchar luego en el vídeo final el sonido de ese río o el sonido del aire entre los árboles o los pájaros como cantan bueno pues eso puede estar bien samplearlo el mismo día de la grabación pero por ejemplo lo que es una locura es intentar grabar los pasos vamos a ver una persona andando normal pues puede dar más de 100 pasos por minuto entonces ajustar esos 100 pasos por minuto luego en el montaje final es un auténtico infierno o sea no tiene sentido porque lleva un trabajo enorme imagínense lo que es ajustar que cada vez que el pie toca el suelo justo debajo en la pista de audio colocar el paso si además le añadimos que hay un sonido extra como pueda ser pues que anda el personaje por que se yo un campo en el que hay hojas secas todavía es mucho más complicado ya digo que para un minuto pues puede haber 100 golpes 100 pasos 100 veces que haya que ajustar el sonido al vídeo entonces que es lo mejor después de hacer el montaje del vídeo grabar esos pasos y como se hace esto a ver el depende fundamentalmente depende si eres rico o eres pobre eh eh yo he visto vídeos de como se hizo de películas potentes y demás y suelen tener una nave enorme un estudio gigante donde pues pueden tener distintos tipos de suelos y demás y una pantalla gigantesca donde se proyecta la escena cuando eres pobre o cuando haces una producción de más bajo presupuesto que una película de Hollywood generalmente en las productoras hay una sala relativamente pequeña para el sonido por eso sí es muy importante grabarlo en un sitio que esté acondicionado acústicamente es muy fácil que si grabamos en una sala que no está aislada o que no está acondicionada pues el sonido no sea todo lo bueno que nos interesa por ejemplo que se filtre sonido que no es el que vayamos buscando por ejemplo como digo si buscamos grabar unos pasos y estamos en una sala que no está insonorizada y de repente se escucha un móvil y la producción está ambientada en la edad media pues queda fatal ¿no? o hay que volver a grabarlo lo cual pues mal o suena típico de los locales que el vecino de arriba pues ha tirado de la cadena y entonces también contamina ese sonido entonces es importante que esté aislado y sobre todo es importante que esté acondicionado acústicamente que no haya reverberaciones o que no haya ecos volviendo a la misma escena alguien está caminando por el campo y se escuchan los pasos y como rompen las hojas secas cada paso que da ese personaje ahí no hay reverberaciones no hay paredes cerca para que rebote el sonido entonces si la sala donde estamos grabando no está acondicionada acústicamente el sonido será sucio porque habrá rebotes habrá reverberación que no está acorde con la escena que se está sonorizando por lo tanto mal y luego también muy importante es que hay una pantalla grande como digo si buscan en bueno si lo pueden buscar en youtube pongan follow y efect y verán vídeos en los que tienen unas pantallas gigantescas aunque no tengan esas pantallas pues estén grabando por ejemplo un cortometraje o una webserie o una producción de bajo presupuesto sí que es interesante verlo para poder ajustar cada en este caso en el ejemplo que estaba diciendo cada paso a los pasos del personaje entonces bueno es simplemente coger el ritmo y porque digo también que no es bueno grabarlo en el en el sitio y en el momento pues porque es muy difícil ajustar al mismo a la misma velocidad porque no siempre damos los pasos a la misma velocidad pues si giramos si hay cualquier cosa en la en el suelo nos hace que la velocidad sea más rápida o sea más lenta puede haber un tropiezo entonces el utilizar o bien la grabación antes de hacer el montaje del vídeo o bien el utilizar un sample o de biblioteca nos hace hacer mucho más esfuerzo luego no solamente los pasos toda la atmósfera sonora es interesante hacerla después porque en el montaje muchas veces se quitan cosas o se añaden pues por ejemplo un pájaro que queremos que pase o queremos que no pase entonces en postproducción pues añadimos o quitamos ese pájaro por lo tanto habrá que añadir o quitar el sonido o una cosa que bueno como todos saben o todos los que escuchan el podcast a mí me encantan los zombies pues añadirle el sonido grutural del zombie es mejor si lo hacemos en doblaje que si lo hacemos en la grabación en el momento entonces o los huesos cuando le rompen se le rompen a un zombie o los disparos todo esto no se graba durante mientras se hace la producción por ejemplo pues cuando un disparo se suele hacer el movimiento de la mano a veces está bien utilizar una pistola por ejemplo de airsoft para que haya ese retroceso y el que dispara sienta ese movimiento tenga el peso tenga el retroceso tenga todo y quede más o menos real pero luego se añade pues el fogonazo en postproducción y hay que añadirle también el sonido y esas pistolas de airsoft no hacen un sonido creíble en nuestra producción por lo tanto tenemos que añadir el sonido después porque muchas veces ni siquiera el sonido real es el que luego queda creíble dentro de una película por ejemplo un puñetazo el sonido de un puñetazo no el sonido de un puñetazo no es igual cuando por ejemplo ves un combate de boxeo en directo los sonidos son mucho más secos que más secos y más suaves que luego cuando vemos una película que el golpeo es mucho más contundente porque hay que añadirle más dramatismo porque de esta manera pues impacta mucho más o a veces porque incluso se le mete un sonidito antes del golpeo el ataque lleva un sonido que anticipe ese golpe que nos ponga en alerta a la hora de estar prevenidos para ver por ejemplo ese golpe ya sea en una pelea o ya sea en una escena en la cual de repente empieza una pelea nadie se lo espera pero como no te lo esperas y como el espectador tampoco se lo espera se suele añadir unos sonidos esto por ejemplo se ve mucho en las películas de terror ese sonido que nos pone alerta para decirnos ojo que aquí va a pasar algo y volvemos otra vez a lo mismo si en una pelea en la que hay un montón de golpes que es caótico porque siempre pues una pelea tiene que ser caótica no es por turnos no golpeo recibo defiendo vuelvo a golpear sino que pues suele ser bastante caótica porque es una escena bueno para empezar porque las peleas suelen ser caóticas en sí mismas y luego porque para añadirle dramatismo pues suele tener planos muy cortos un montaje muy rápido entonces si esto lo intentásemos hacer grabando los sonidos en el momento sería una locura no quedaría bien si preparamos los sonidos y luego los tenemos que montar y ajustar a la escena también es otra locura porque también nos lleva mucho esfuerzo y mucho trabajo y aunque haya mucha gente que piense que está bien utilizar esto lo he escuchado infinidad de veces hombre pero con la cantidad de bibliotecas de sonidos que hay gratis en internet para que haces este esfuerzo pues precisamente hago ese esfuerzo de golpear con un objeto contundente sobre una almohada por ejemplo para hacer el sonido del puñetazo porque precisamente me lleva menos esfuerzo hacer eso grabarlo y ajustarlo mientras estoy viendo la escena previamente ya la he visto unas cuantas veces ya más o menos sé el ritmo que lleva y además porque muchas veces incluso quien hace eso sobre todo en las empresas pequeñas en las productoras pequeñas como es mi caso y que como siempre he defendido en este podcast a mí es como me gusta más bonito que quien monta el vídeo luego sonorice y tal al final vas tocándolo todo y es más divertido que no esta producción más industrializada más en cadena que alguien monta el vídeo luego lo sonoriza otro luego mete los efectos de post pro otro los efectos especiales otro tal está bien si tienes muchísimo presupuesto y si trabajas en Hollywood pero vamos yo que soy de Zaragoza no es el caso y como digo pues las empresas pequeñas al final tienes que guisar y comerlo tú o tú o con un equipo reducido de personas todo y como digo pues por ejemplo lleva muchísimo menos esfuerzo porque ya está hecho el audio acorde con el montaje final entonces eso lleva un ahorro enorme de tiempo luego sí que podemos ajustar ese sonido pues darle mayor pegada subirle un poquito el tono ecualizar comprimir bueno pues todos los efectos le podemos dar para darle mayor dramatismo o ajustarlo más al vídeo o a la temática de la escena que estamos sonorizando pero intentar hacerlo con sampleos de biblioteca ya les digo que no sale rentable porque lo que se pueden ahorrar por un lado lo van a perder en trabajo a la hora del montaje final bueno muchas gracias por haber escuchado este capítulo espero que les haya quedado claro qué es esto de los efectos foley y seguimos hablando de producción audiovisual en hacemos una webserie que les haya quedado